Bestia del Ring, nació en México. Ha tenido como nombres de luchador, la Bestia del Ring, Comandante Pierrot, Doctor Kent, Poder Boricua, Toro Blanco, entre otros. Es padre de Rush, Dralístico, y Dragon Lee. Ha luchado en México, y en empresas como en CMLL. Ha sido miembro de un estable llamado, la Facción Ingobernable. Gracias por ver el video.